Los agricultores de Palencia sembrarán un 8% menos de superficie de trigo que en las dos campañas anteriores. Los altos costes de producción durante los meses de octubre y noviembre han sido determinantes a la hora de decantarse por otros cultivos. También ha influido la bajada del precio del cereal en los mercados y las condiciones de rotación de cultivos impuestas en la PAC. Además la falta de lluvia tampoco ha acompañado. Decidió no sembrar cereal porque veía que aún viniendo el año normal, no vamos a decir bueno ni malo, a lo mejor no le llegaba para los costes de producción. Entonces ha decidido dejarla para sembrar un girasol que como os decía antes, el girasol da menos dinero al agricultor pero también da menos gastos. Entonces tenemos que un poco con la explotación que tenemos cada uno individual, pues jugar y pensar que sembramos en cada zona y en cada parcela. Como están, muy buenas tardes, es martes, es ya 4 de abril, día en el que se han hecho públicos los datos del paro correspondientes al pasado mes de marzo y dejan buenas noticias para Palencia. No obstante, es el segundo mes consecutivo de bajada. En esta ocasión más de 300 personas dejaron las listas del EZIL en marzo en un año. Entre marzo del pasado año y este mes anterior hay más de 800 separados, menos el número de demandantes de empleo en Palencia es de unos 7.400. Y tras la publicación en el BOE de las elecciones municipales, el PP hace balance de lo que lleva de pre-campaña y anuncia las líneas generales de su programa electoral. Buscan la abstención de fondos europeos, el apoyo a los proyectos empresariales, así como ayudar a jóvenes y al fomento de la natalidad. Las procesiones de la Semana Santa Palentina están llenas de símbolos y de gestos que comparten los hermanos de las cofradías. En pleno Marte Santo vamos a detenernos en la hermandad, entre hermandades en esas señas de identidad que marcan los desfiles profesionales de la capital. Y en el capítulo deportivo vamos a hablar del efecto dominó del tsunami que se podría producir en caso de que el Palencia Cristo Atlético descendiera. Un caso hipotético que podría afectar a varios equipos palentinos, curiosamente, entre ellos su propio filial. Hoy se han hecho públicos los datos del paro correspondientes al pasado mes de marzo. Por ahí comenzamos. Comenzamos. No he estado nunca en paro, pero bueno, eran otras épocas también. Para la gente joven está bastante complicado, más que nada, bueno, por poner un ejemplo, todo el precio de los alquileres, de la vivienda. Es lo que nos cuentan, la situación laboral sigue siendo complicada para muchos palentinos, especialmente para jóvenes y para quienes se dedican al sector servicios. Sin embargo, los datos del paro que nos deja marzo son mejores que los del mes pasado. Hay unos 300 parados menos. Irene Rodríguez. Sí, porque Palencia es la provincia de Castilla y León donde más se ha reducido el paro en el último año. Más de un 10%. 877 palentinos consiguieron salir de las listas de desempleo desde marzo de 2022, pero con todo todavía hay más de 7.400 personas buscando en Palencia un puesto de trabajo. Tras cuatro meses consecutivos de subida, en febrero la tendencia se revertió, tendencia que se consolidó en marzo. Los datos vuelven a ser positivos siempre y cuando los comparemos con los del mes pasado o con los que figuraban en las estadísticas hace un año. El número de demandantes de empleo en Palencia es de 7.402. Eso quiere decir que en marzo y con respecto a febrero, el paro bajó un 3,96%, 305 palentinos menos en las listas del EZIL. Mejor es incluso el dato interanual, que refleja que marzo arrancó con 877 parados menos que hace exactamente un año, un descenso del 10,59%, que es el más elevado de la comunidad y uno de los mejores de todo el país. La brecha de género, aunque importante, se va reduciendo. Pese a todo, sigue habiendo más mujeres en situación de desempleo que hombres, 4.513 frente a 2.889. Por sectores, esta es la radiografía del paro en Palencia. La inmensa mayoría pertenecen al sector servicios, 5.230. Le siguen, pero muy de lejos, la industria, la agricultura y la construcción. Con respecto a la afiliación a la seguridad social, los datos también son positivos. En estos momentos hay 63.995 cotizantes. Son 534 más que en el mes de febrero, un 2% más que hace 365 días. La subida más destacada de la comunidad. La Semana Santa viene siempre de la mano de la creación de nuevos empleos. En esta ocasión se han creado 150 en el territorio palentino. Es la penúltima provincia de Castilla y León en creación de trabajo vinculado a la pasión. Lista que cierra Soria con 140 y que lidera Valladolid con 780. Por otro lado, es la única provincia de todo el país donde ha caído el porcentaje de contratación respecto al año pasado. Las previsiones no son optimistas. En este 2023 caerá la producción de cereal de invierno en la provincia y caerá porque la superficie de siembra es menor. Se pasa de 286.000 hectáreas a 276.000. Un descenso de 13.000 que supone una merma de algo más del 4,5%. Cae fundamentalmente hasta el 8% la producción de trigo blando, el más común. El incremento en los costes de producción pero también el factor climático se dan detrás de esta realidad. Cristina Pastor. Si la subida del coste de los carburantes o los fertilizantes han sido el motivo por el cual muchos agricultores han optado esta campaña por no sembrar cereal. Pero también ha habido otras causas como por ejemplo los requisitos de la PAC en cuanto a rotación de cultivos o la bajada en el precio al que se paga actualmente el cereal. Esta tierra es un ejemplo. Ha decidido no sembrar cereal porque veía que aún viniendo el año normal, no vamos a decir bueno ni malo, a lo mejor no le llegaba para los costes de producción. El pasado año se sembró de cereal pero su propietario ha decidido sustituir este cultivo por el de girasol. Aunque es menos rentable, los costes de producción son menores que los que se emplean en el cereal. En octubre y noviembre es cuando más caros estaban todos los insumos, todos los gastos que hacemos los agricultores. Tanto de gasoil como de fertilizantes como de herbicidas. Eso ha provocado que a la hora de hacer la siembra del cereal se hayan tenido que hacer muchos números. A esta situación se suman otros inconvenientes como la caída del precio del cereal en los mercados y las condiciones impuestas en la PAC. Nos hacen hacer una rotación de cultivos y por eso mismo no un agricultor puede en su explotación hacer lo que quiera, sino que se tiene que ceñir a unos porcentajes que nos obliga la PAC. También la falta de agua ha sido determinante a la hora de tomar la decisión sobre la siembra de cereal. Hemos salido de un invierno que el invierno no ha sido muy lluvioso, ha empezado la primavera y tampoco se prevén lluvias a corto o medio plazo. La lluvia ha sido escasa en lo que va de año y las reservas de los pantanos en Castilla y León son mínimas en algunos casos como en el Pisuerga. El boletín oficial del Estado publicado y los decretos de convocatoria de elecciones municipales ya no se permite, por lo tanto, la inauguración de obras ni el anuncio de ejecución de proyectos, entre otras cosas. El peso del mensaje electoral recae ahora únicamente en los partidos. Hoy el PP ya ha anunciado los ejes centrales de su programa electoral. Hablan asegurantes de la experiencia, pero también desde el conocimiento de lo que preocupa a los palentinos. Es un compromiso que son hechos y no son solo ideas. Es decir, ideas podemos tener muchas, pero hechos e ideas que se puedan desarrollar, ideas que hemos captado de nuestras reuniones que hemos tenido con colectivos o con personas, o con las personas que nos hemos encontrado. Así, tras ese recorrido, han querido dar a conocer los seis grandes pilares sobre los que se asentará su programa electoral. Y cómo esos seis grandes bloques identifican las necesidades y los proyectos que se pueden hacer realidad en nuestra ciudad. Entre los que está la captación de fondos europeos. La escasa financiación que tienen los ayuntamientos por las vías ordinarias hace que nuestra principal vía de financiación, de desarrollo y de transformación de la ciudad sea la captación de fondos europeos. Y la vía para realizarlos a través de la planificación estratégica. La atracción de jóvenes y emprendedores o ayudas a la natalidad. La búsqueda y la creación de empleo, a diferencia de otros partidos o de otros modelos que realizan a través de subsidios. Nosotros utilizaremos el modelo a través del diálogo social. Impulsaremos nuevo suelo industrial a través de nuevos proyectos empresariales. En breve conoceremos qué personas le acompañarán en su lista electoral. Tenemos todavía unos días y queremos presentar la mejor candidatura. Para ello seguimos escuchando y seguimos teniendo en cuenta las necesidades que nos plantean. Así como el programa al completo. La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otras siete que forman parte de un grupo criminal especializado en robo de catalizadores y metales. La operación Tenga, así la han denominado, se inició en Palencia en marzo del pasado año, cuando este grupo criminal cometió cinco delitos de robos y daños en naves del polígono de Villa Muriel de Cerrato. Robaban cobre y otros metales para vender la mercancía en una empresa de reciclaje. Se estima que el valor total de lo sustraído asciende a 400.000 euros. Y estos días, ya saben, se ha reabierto ese debate sobre la paternidad subrogada y también sobre la edad a la que ser madre o padre. Factores económicos, también personales, condicionan muchas veces esta decisión. Muchas mujeres optan por congelar sus óvulos, sin embargo, la mitad de ellos nunca llegan a usarse. Las mujeres cada vez tienen hijos más tarde. Puede que estén enfocando su vida en otras cosas y tampoco tenemos la situación económica para tener hijos tan pronto. Más quisiéramos todos con menos de 25 o a partir de 25 poder tener hijos, pero las condiciones económicas no dan. A partir de los 30 años es más difícil quedarse embarazada, por lo que muchas jóvenes se están decantando por congelar sus óvulos hasta encontrar el momento idóneo para ser madres. Es una opción que luego, igual, cuando te haces más mayor cuesta más tener hijos y tener los óvulos congelados, pues es una ventaja. Aunque esto no quiere decir que se queden encinta a la primera. Cada óvulo que se congele tenemos un 7-8% de posibilidades de que aquella mujer consiga un embarazo y tenga un niño. A medida que pasan los años, las células reproductoras van perdiendo efectividad. Hablar de preservación de fertilidad, lo ideal es hacerlo antes de los 38 años. De este punto en el que sabemos que la fecundidad, la fertilidad de una mujer empieza a bajar de forma significativa. La mitad de los óvulos que están en bancos de fertilidad nunca se llegan a utilizar. Cuatro años después, la procesión de las cinco llagas volvió a realizarse plenamente en su recorrido tradicional. El Cristo de Alejo de Bahía, imagen más antigua de cuantas se procesionan en la Semana Santa Palentina, volvía a recorrer las calles de la capital. Realizó sus cinco paradas en puntos clave como San Pablo, la iglesia de San Francisco, sede de la cofradía de Jesús Crucificado, organizadora de esta procesión que comienza con el descriptivo acto de la vestición. Esta cita la pudieron ver algunos de los gestos que caracterizan la Semana Santa de la capital de Palencia. Además del sonido del tararú, no faltan los saludos de los estandartes. Es un signo de respeto entre cofrades que se realiza siempre, antes y después de cada desfile. Desde tiempos inmemoriales, en la Semana Santa Palentina se repiten gestos de afecto y respeto entre las cofradías que para muchos podrían pasar desapercibidos, pero que son santo y seña de esta fiesta de la pasión. Es la hermandad entre hermandades. Una de las diferencias de la Semana Santa de Palencia es que todas las cofradías participan en todas las procesiones acompañando a la que organiza. Al inicio y al final de cada desfile procesional tiene lugar uno de los gestos más peculiares, el saludo de estandartes. Saludan cruzándose, como dándose un abrazo y es simplemente eso, símbolo de hermandad. Es uno de los gestos que hacen de la Semana Santa Palentina una fiesta singular, marcada por actos como este, del que se desconoce su origen. Creo que nosotros lo vemos como algo natural, como algo normal dentro del proceso de la procesión o de la estación de penitencia. Pero si hay un sonido que rompe el silencio de las noches de la Semana Santa de Palencia, es el tararú. El tararú es lo más característico de la Semana Santa de Palencia, porque de hecho da nombre a los propios nazarenos. Pequeñas tradiciones que han hecho grande una Semana Santa, que este año cumple una década como fiesta de interés turístico internacional. Comenzamos el tiempo para el deporte hablando de fútbol, del posible efecto dominó. Si el Palencia-Cristo Atlético desciende, provocaría un tsunami para el resto de equipos palentinos. Como las competiciones están diseñadas más con los pies que con la cabeza, nos encontramos con una situación motivada por los arrastres difícil de entender. El hipotético descenso del Palencia-Cristo Atlético provocaría un efecto dominó que puede ser terrible. Los morados en un grupo de 18 equipos están a un punto del play-out, que juegan los cuatro peores sextos clasificados de los cinco grupos, y a cuatro puntos del descenso directo. No tiene mucho sentido que de 18 equipos puedan bajar la tercera parte, pero así está montado. En el supuesto del peor escenario, el descenso del Palencia-Cristo Atlético a tercera provocaría que haya un descenso más de tercera a regional, con lo que el Becerril y o el Palencia estarían en peligro, bien de descenso directo, bien por arrastre. También es incomprensible que la tercera haya pasado de 20 a 16 equipos y se mantengan los tres descensos. Si baja por el efecto arrastre un equipo palentino a regional, el número de descensos de esta categoría a primera provincial aumentaría, pasando de cinco a seis o siete. Con lo cual podría afectar a Lupe Palencia y o el Villamuriel. Y todo en una categoría incomprensiblemente con grupos impares. Y ya para rizar el rizo, si el Palencia-Cristo Atlético baja a tercera, su filial no podría jugar el playoff de ascenso a tercera si se clasifica entre los tres primeros del grupo. Un tsunami que es mejor no pensar. Hablamos ahora de baloncesto, de la derrota, que es casi una victoria del grupo Imapa Filipenses contra Ghecho. Perder un partido por 30 puntos y celebrarlo, pues así fue en el caso del grupo Imapa Filipenses, que ya tenía la permanencia virtual antes de disputarse la antepenúltima jornada en la Liga EVA, pero que ya es matemática. Solo una serie de resultados encadenados y hasta insólitos podrían haber provocado su descenso, pero no llegaron a producirse. Cierto es que perdió 97-67 en Ghecho, pero también cayeron sus inmediatos perseguidores, Solares, Ardoy y Pielagos, con lo que ya ninguno de ellos podrá alcanzar a los de matematé en las dos jornadas que restan. Como mínimo, el cuadro colegial tiene asegurada la novena plaza. Sin duda un éxito importante ya que es la primera vez que lo alcanza, cuando menos, en la cancha. La otra ocasión en la que lo logró fue en la pandemia, cuando no hubo descensos. Seguimos hablando de atletismo porque esta mañana se ha presentado el circuito Legua a Legua. El 14 de mayo va a tener lugar la primera de las cuatro pruebas que se van a desarrollar en esta oportunidad. Además, en circuitos carismáticos porque pasarán por los lugares más conocidos de estas localidades. 8 euros costará poder participar en estas cuatro pruebas. Mazariegos, Piña de Campos, Calzada de los Molinos y acaba en Baltanás, en el alto de las bodegas, como principal estandarte. Un Palencia Legua a Legua que sin duda alguna es la prueba más emblemática del servicio de deportes de la Diputación. Bueno, pues comenzamos. Buenos días a todos. Lo consideramos como la fiesta también del atletismo palentino que cada año llega a todos los puntos de la provincia. Este año, además, atendiendo también a la sugerencia de los propios atletas, pues se mantienen las categorías que ya teníamos en marcha, pero se añade una más, la Máster 60. Entonces, estamos hablando de la Senior, de la Máster 35, Máster 40, Máster 45, Máster 50, Máster 55, pero también añadimos este año, como digo, para los más veteranos, la categoría de Máster 60. Con este circuito despedimos hoy el Tiempo para el Deporte. En estos días que las cofradías tienen un ojo puesto en el cielo no se esperan chubascos. Eso sí, suben las máximas, bajan las mínimas. Vamos a verlo. La previsión meteorológica de cara a la jornada de mañana miércoles en la provincia de Palencia nos presenta cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas y temperaturas mínimas en descenso, sobre todo en la meseta, y máximas en ascenso. En la montaña palentina las temperaturas mínimas rondarán los cero grados, aunque en algunas localidades se alcanzarán valores en negativo, como ocurrirá en Aguilar de Campó, donde podría llegarse a los 4 grados bajo cero, mientras que las máximas difícilmente podrán superar los 18. Más al sur, en las comarcas de La Vega, La Valdavia, El Boedo o La Ojeda, las temperaturas oscilarán entre los 4 grados bajo cero y los 20 de máxima. Habrá heladas débiles localmente más intensas y soplarán vientos del nordeste, eso sí, de carácter flojo a lo largo de toda la provincia. También en la zona de La Nava y sus entornos, con temperaturas oscilarán entre los 3 grados bajo cero y de nuevo los 20 de máxima. Unos valores muy similares a los que se registrarán también en las principales localidades de la zona sur de la provincia. En El Cerrato, de hecho, los valores oscilarán entre los 2 grados bajo cero y los 21 de máxima. En la capital, el mercurio alcanzará los 20 grados en el caso de las máximas y los 2 bajo cero en el de las mínimas, con nubosidad presente durante prácticamente toda la jornada. Y a medida que avancen los días, se incrementan las temperaturas tanto mínimas como máximas saliendo de los valores en negativo y con cielos en general despejados, aunque volverá algo de nubosidad ya a partir del fin de semana. Así nos vamos. Más información mañana en los horarios habituales. Que tengan una feliz noche. ¡Suscríbete al canal!